Belinda ha negado los nuevos rumores sobre un posible romance con el cantante Lupillo Rivera, con quien mantiene una relación laboral en el programa La Voz Azteca, en el que ambos son coach. En su último discurso para los MTV Movie Awards, Dwayne Johnson contó a todos sus fanáticos sus duros inicios en Hollywood por ser un hombre negro y mitad Samoano, al que le decían que debía cambiar su físico y su nombre artístico más conocido como La Roca. Cardi B pasó un momento vergonzoso durante un concierto en Tennessee, después de que su vestimenta de lentejuela se rompiera, dejando al aire sus nalgas para miles de espectadores del concierto. Tras este percance, Cardi B se cubrió con una túnica. La modelo cara de Levine ha publicado en su cuenta de Instagram un video en el que besa románticamente a Ashley Benson, augurando el orgullo gay, pero más importante aún con motivo de su primer aniversario de relación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!